en Puerto Rico, donde fueron sepultados los restos de la embarazada puertorriqueña que murió unas 80 puñaladas por parte de su pareja aquí en República Dominicana a finales del 2022. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Julio Rivera Zaniel con el reporte. Para los familiares de Angel Iris, la espera por el adiós parecía eterna, pero el martes finalmente se produjo. Yo creo que no hay una palabra para describir más que dolor, pero dentro de todo, vuelvo y digo, el Señor ha sido bueno con nosotros. La parroquia La Resurrección del Señor en la comunidad San Isidro en Canóvanas fue el lugar escogido para ese adiós, el de toda su familia y el de la comunidad que le vio crecer. Estamos hablando de una persona de mucha luz que irradiaba mucha alegría y que es miserable, le quita la vida, pues la verdad es que lo que yo pensé fue terrible de él. Al filo de las 3 de la tarde, la comitiva fúnebre partió hasta Río Grande. Allí, en el cementerio nuevo, frente a la comunidad Malpica, descansarían los restos mortales de la mujer y el bebé que esperaba. A pesar de las circunstancias trágicas que rodearon la muerte, su familia se mostró fortalecida. Pero mientras el sepelio supone el cierre del ciclo de duelo para esta familia, ahora se preparan para una nueva etapa y es el proceso judicial que se vivirá en la República Dominicana. La República Dominicana aseguraron a Noticiantro estar confiados en que finalmente se hará justicia. Todo puesto a la mano de Dios, todo va a fluir como corresponde. O sea, no tenemos ningún temor porque tenemos un guerrero que nos protege, que nos cuida y que está con nosotros. El juzgado de atención permanente de la República Dominicana dictó tres meses de prisión preventiva contra Luis Eduardo Terrero Gómez, el hombre que confesó haber asesinado a la mujer de 27 años. En sus comparecencias públicas, la defensa del hombre ha intentado justificar lo ocurrido, entre otras cosas utilizando argumentos de índole económica que han sido ampliamente criticados y de paso, defensa propia. Julio Rivera Zaniel, Noticentro. Mientras a puñetazos y a trompadas, familiares de una mujer agredieron a un médico de 58 años en Santa Fe, en Argentina. Todo quedó captado en cámaras. La situación sucedió el sábado y Galeno fue identificado como Guillermo Balead, quien luego de realizarle una ecografía a otra paciente, fue atacado por los hombres en el pasillo. La golpiza lo dejó con una costilla rota, un derrame ocular y hematomas en diferentes partes del cuerpo. La conducta de los agresores se habría originado en un comentario del médico a una enfermera, donde dijo que no se trataba de una situación urgente, la situación de la mujer, según voceros médicos. Mientras que de acuerdo a la calificación legal del hecho, lesiones leves, dolosas y amenazas, los hombres no fueron detenidos. Y recuerde que usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, Noticias S.N. Puede sintonizarnos de cualquier parte del mundo con toda nuestra programación del grupo S.N. Muy buenas noches. Tenemos una computadora muy especial, 55 pulgadas, muy poderosa. Tenemos todas las aplicaciones. Lo increíble de todo esto es que va a ser 120 gramos de peso y todo en un espejuelo. Esta nueva tecnología que ustedes van a ver es la innovación que está de vanguardia para este 2023. Todo desde los lentes. Esto nos va a permitir tener conexión Wi-Fi, tener incluso todas las aplicaciones que usted normalmente usa en el hogar o en el trabajo. Y todo visualizado como si fuera una pantalla de 55 pulgadas. Desde su hogar o de su oficina podrás abrir tus correos electrónicos. Podrás interactuar incluso como teclado desde el propio celular. Incluso puedes utilizar teclado sin alámbrico y mouse. O hacer tus presentaciones, navegar en tus redes sociales y hacer tu planificación. Todo el multiuso, múltiple pantalla. Es decir, puedes hacer varias, trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo con la comodidad desde el hogar, desde el vehículo. Y todas las aplicaciones están accesibles. Simplemente con la mirada, puedes programar, puedes incluso cambiar los niveles de iluminación. Y todo esto se proyecta desde los lentes para que ustedes vean que la capacidad que puede tener un móvil puede ser mucho más poderoso ahora en los lentes. Vamos ahora a conocer la cotización de las monedas. Iniciamos con el dólar estadounidense, que se cotiza para este martes en 56 pesos con 48 centavos la compra y 56 con 78 la venta, según datos ofrecidos por el Banco Central del país. En tanto, el euro se cotiza en 59 con 50 centavos la compra y 63 con 50 la venta, según datos de Ban Reservas. El bitcóin registró un aumento con respecto a la tarde de hoy. Así que se cotiza para esta hora en 21 mil 313 dólares con 53 centavos. Y el ethereum se encuentra en mil 579 dólares con 26 centavos. El petróleo intermedio de Texas, referente para el precio de los combustibles aquí, también registró un aumento esta noche. Cerró en 81 dólares con 4 centavos el barril. Y para ser sostenibles, resilientes y diversificadas sus exportaciones, el país tiene el gran reto de reasumir la industrialización y definir qué hacer con la minería, ya que el oro sigue liderando los rubros exportables. Víctor Bautista reflexiona sobre el tema en dos minutos. Hola, ¿qué tal? Saludos. ProDominicana ha divulgado el dato de que las exportaciones nacionales podrían cerrar en más de 14 mil millones en 2022. En cifra de esta entidad, las exportaciones crecen a una tasa de 6.41% con relación a 2021 y 23% frente a 2019. ¿Cuáles son los renglones más competitivos en las exportaciones nacionales? Escuchen bien el orden, señores. Estamos hablando, en primer lugar, del oro en bruto, que fue el 10.53% a las exportaciones, con un valor de 1.322 millones de dólares. Luego siguen los puros, que son los cigarros, el cacao, el banano y el tabaco sin desvenar. Noten, aún en una coyuntura de menor producción de oro, pues no se ha concretado aún, a la espera de decisión oficial, la ampliación de la mina más importante del país, este metal capitanea las exportaciones. De aquí se desprenden algunas lecturas. Cuatro rubros importantes totalizan 1.556 millones en exportaciones y el oro en 1.322 millones. ProDominicana celebra que las exportaciones son resilientes, pero me llama la atención que entre los productos de mayor volumen no hay uno industrial. Para ser realmente resilientes, necesitamos reindustrializar el país, convertirnos en una potencia exportadora de base industrial. Respecto al oro, el país tiene que definir una posición clara respecto a la minería, pues en lugar de eso, prevalecen las posturas dubitativas y el miedo político. Y un país no puede alcanzar desarrollo cuando las políticas públicas navegan en un mar de ambigüedades. Buenas noches. Gracias, Víctor Bautista, por estas reflexiones. Ahora les presentamos nueva vez nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Considera prudente que el ex procurador Yanalain Rodríguez salga de Najayo mediante la posible variación de medidas de coerción en su contra? Veamos sus respuestas. Ustedes las han realizado con la etiqueta OPINA S.I.N. José Vargas nos dice sí, ya que el Ministerio Público no posee las herramientas de investigación en República Dominicana porque no se invierte en las condiciones de personal estudiado en investigación, como son los detectives, etc. Eso nos dice José. Mientras que Hilario lo pueden enviar a prisión domiciliaria, claro, que le pongan mucha seguridad, que es capaz de fugarse haciendo un túnel o sobornando a los cuidadores. Benigno Medina, considero que no, ya que él en una ocasión trató de burlar la justicia tratando de salir del país en un vuelo hacia el extranjero. Además, trató de sobornar a testigos para que no declararan en su contra. Mientras que Marlon Baez Santana nos dice, considero que no debe salir. Si de algo se le acusa, pues que se mantenga preso hasta que se demuestre lo contrario. La justicia debe hacer su trabajo y no dejarse sabotear por discurso del mismo Jan Alain. Muchísimas gracias por unirse a la conversación de nuestra pregunta de Twitter. Tenemos más información en nuestra página web. Usted puede seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, SIN24Horas, con las principales informaciones actualizadas constantemente.